Música 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 Ven como dijiste, derrama tu gloria Señor Oh ven Señor, ven que el parador Alaba la gloria al Dios que vive Alaba lo que estoy caminando Ven como dijiste, gloria, gloria, oh ven Señor Alaba la gloria al Dios que vive Alaba la gloria al Dios que vive Ven como dijiste, gloria, oh ven que el parador Alaba la gloria al Dios que vive Sanando heridas Sanando heridas Y levantando Alaba la gloria al Dios que vive Alaba la gloria al Dios que vive En la gloria al Dios que vive Alaba 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 la gloria al Dios que vive Hace un mes, el primero que fue el mes publicado, los doctores me operaron, no podía caminar sino con mareas, y gracias a Dios, no se puede caminar, no lo vuelve, no tiene dolor, vuelva a la pierna, denle un aplauso a Dios por eso que fue el mes publicado. ¡Maldísimo! Llegó a la tarima ayer, pastor, ayúdeme, que el predicador ore por mí. Él voló y se quedó hasta las doce de la mañana gritando, ¿qué pasó? Vine por un problema, que creía que era un solo problema, pero era muchísimo, que no me imaginaba que tenía. Fue liberada de muchas cosas anoches, hasta problemas de mi infancia, problemas que tenía en mi corazón, que ni siquiera conocía. Lo voy haciendo con el señor, ¿y qué ocurrió contigo? Vine por un problema de columna, aquí está mi compañera que estuviera conmigo y sabe que yo no podía hacer nada, no podía. ¿Qué no podías hacer? ¿Qué no podía hacer? No participaba en varias clases. ¿Cuándo se agachaba, qué le pasaba? No podía. No podía, agáchese. Gloria, sea el nombre del segundo, dé un aplauso a Dios porque fue el que lo hizo. ¿Cuál era, cuál era la enfermedad? ¿Cuál era la enfermedad? Ok. ¿Su papá? ¿Qué tenía su papá? Teniéndolo en la barriga y en el palco, porque ya no se siente alto, que las dos se tienen en la barriga. ¿Qué tiempo llevaba así con ese dolor? Bien, cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Ya no lo sientes? Sí. ¿Y qué no ves? Yo creo que tenía la labor ahora. ¿Esta piel? El porél, le dolía la piel. Le dolía la piel. Para el que cree. Es imposible para el que cree. No hay límite para el poder de Dios esta noche. No hay límite. Cualquiera que sea tu enfermedad Hoy está siendo salado por Dios Hoy se va el diablo Se van los demonios Se va toda enfermedad Se van los demonios Se van los demonios